A ver, a ver, Chewbacca, oye, confirmaron todos, hoy es el gran día, ya, ah, por fin, gracias a Dios, a ver, confirmó Irene, que tenía un viaje pendiente, que hacer, lo pospuso, ay, que bueno, que bueno, que bueno, Carol, creo que ibas, tenía mudanza, algo así, sí, perfecto, soy Liliana P, ASMR, comentó que tenía un viaje a la playa, ah, lo pospuso, muy bien, que bueno, CCASMR, creo que tenía una serie de compromisos, perfecto, también confirmó, ay, que bueno, Arian William, tenía algunos pendientes también, iba a confirmar, ay, confirmó ya también, ay, que bueno, Revy, sí, oye, Chewbacca, al rato le pedimos a Revy, porque mira, me mandó una foto de una bolsa de cuero, muy padre, al rato le decimos donde la compre igual que nos acompañe para ir a comprar, y ASMR sí, traía compromisos de trabajo, creo que tenía la agenda saturada, sí, se pudo confirmar, ay, después de todo sí confirmó, perfecto, eso es muy bueno, porque eso, pues obviamente nos beneficia a nosotros, ¿verdad? y bueno, a ver, quiero hacer un anuncio muy especial aquí con todos los integrantes de Radio Lombriz, tenemos un nuevo integrante que es Chanuk, eh, sí, aveventi Chanuk, para que te presentes, empiecen a, ay, estuvieron platicando un ratito, ay, mira, se me adelantaron, que bueno, para ser un equipo súper fuerte, y sí, súper importante, porque esa es la idea de aquí de Radio Lombriz, proyectar alegría, emoción, y hacer feliz a todo mundo que nos hable, eh, por teléfono, y que venga aquí a, a la estación, radio estación, la mejor de todo el mundo, eh, así que bueno, Chewbacca, este, ya empezamos, ah, ok, tres, dos, uno, eh, Hola, que tal, amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy su amiga Echo, 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 el hada de los sueños, eh, eh, y hoy tenemos un programa súper especial, aquí, en Radio Lombriz, donde nosotros nos encargamos de hacerte feliz, y bueno, este es un programa de complacencias, porque en días pasados, pues qué decir, días pasados, bastantes que fueron, ¿verdad? Nos han estado pidiendo tapping, eh, pero con invitados especiales, ASMRtis únicos y especiales, aquí en Radio Lombriz, para usted, así que los micrófonos van a estar cerrados, a llamadas telefónicas del público, ustedes nada más enfóquense en relajarse, que van a tener bastante contenido para relajarse, y disfrutar, eh, obviamente disfrutar, disfrutar muchísimo, y bueno, no sin antes presentarles, a nuestro patrocinador oficial, eh, que es Chicle Sandunga, ya teníamos rato que no lo presentábamos, pero, pues bueno, vamos a presentar, eh, con nosotros, a Chicle Sandunga, y bueno, ya, ya está, ya está corriendo, aunque perfecto, ¿qué pasó? Está bien, está bien, sufreste sobrepeso, últimamente sientes demasiado reseca en la cutis, sí, y aparte andas bajo de ánimos, no te preocupes, consume Chicle Sandunga, eh, estos te ayudan a quitar esas líneas o surcos de expresión, eh, en dos por tres, sin la necesidad de tener que hacer ejercicio, eh, para esos días de flojera, solo, solo, es que la ventana es el más de San Dunga, y es que es respirable, así como lo es, lo utilizas durante todo el día, con un sabor que nunca se le va, está delicioso, está bien, llega al final del día, para que tanto, no pasa nada, este se ingresa, lo reciclas, este lleva muchísimo tiempo, lo puedes pedir al número 01800, y bajas de peso, como por arte de magia, recuerda, los hay de distintos sabores, y hay de presentación individual, de presentación familiar, también es para hombres, chicle Sandunga, el mejor chicle teléfono, que puedes consumir, y bueno, bueno, así que ya sabe, marque al 01800, chicle Sandunga, también, algo que no digo acá, el mensajito, el anuncio es que también reafirma, no creo que nomás baja, y se le quedan los pellejos ahí colgando, no, 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 todo está muy bien pensado, y, te ayuda a reafirmar, el cuerpo, yo reafirmo, lo reafirmado, pero como que es importante, hacer ejercicio, y no se la tiren hacia lo muy en serio, son nada más, para algunos días de flojera, y bueno, a ver, bueno, chupacabras, vayan a ver si ya llegaron, por favor, que todos se acomoden ahí, en sus distintos set, le pusimos varios set ahí, para que cada quien escoge, el que más se le acomode, y más le guste, y donde se siente más a gusto, porque eso es muy importante, para un ASMRtist, sentirse cómodo, en el espacio en el que están, para que la misma comodidad, que ellos tienen, pues la proyecten, a sus seguidores, si no, no más no, es como si te sientas, en una penca de nopal, y no estás cómodo, pues no vas a estar, con tu mejor sonrisa, yo aquí estoy bien cómoda, que el charolazo, que me da este foco de arriba, ahí necesito, chubacita, a ver si me ponen, ese pendiente, del foco este, que me da el charolazo, muy fuerte, hombre, yo sé que resalta mi belleza, eso sí, no cabe duda, verdad, pero, pues a veces, me da mucho calor, aunque está prendido el clima, así está en todos los set, prendido el clima, que no esté muy frío, ni muy caliente, y las botellitas de agua, que todos tengan botellitas de agua, una fría, y otra caliente, por si alguien anda enfermo de la garganta, acabo, va a ser tap, y no tienen mucho que hablar, pero como quiera, si, no, 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 está bien, y bueno, pues empezamos, empezamos, corre videíto, y espero lo disfruten, tanto como yo, lo voy a disfrutar, y aquí el equipo también, andale, chano, hey, están ahí, yo, soy, y, asmr, y estoy, muy, feliz, de estar aquí, en radio lombriz, la mejor estación de radio, del mundo, en el gran canal, de ecos, asmr, y hoy les traigo unos minutos de relajación, con esta copa de cristal, gracias siempre, amiga bella, gracias, y hoy les traigo unos minutos de relajación, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. Ciao, ciao. Bye. 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 aquí está el chupacabras y también la chuchubaca ay cuantos recuerdos con ellos ay hace tiempo que no los veía ay espero verlos el día de hoy aquí en Radio Lombriz ay mira cuantas fotos cuando nos trepamos en el árbol cuando nos fuimos a pasear por la ciudad ay cuando estuvimos en el campo con las cabras ay con las bobijas cuantos recuerdos miren que coincidencia que estos álbumes de fotos es justamente cuando la pasé con ellos con chuchubaca y con chupacabras ay aquí el chupacabras me ha levantado en sus brazos y me tiene cargada wow aquí estoy comiendo un tomate aquí estoy abrazada con una amiga en realidad con un amigo para ser sincera ay que bien la hemos pasado y pues ya me voy pero antes de irme quiero mandarles saluditos a mi vecina a la otra vecina a la que viene vive a la vuelta de mi casa que se llama Jennifer a la otra que se llama Juanita a la otra ok ya no puedo mandarles saludos a todos porque es que me han invitado aquí amigos les prometí mandarles saludos bueno saludos a toda la vecindad besos hola a todos mi nombre es Cece y nada esta es mi parte de la colaboración de tapping para este vídeo es como hacer sonidos con madera y es que os quiero enseñar un apurreto que me compré hace poco que me parece muy chulo y además creo que puedo hacer tapping muy gracioso con él os cuento que como no tengo uñas porque me la he muerto me he puesto estas uñitas que son súper largas y que creo que van a ver que quede un tapping bastante mejor de si los hiciese con mis propias uñas y mucho creo que el sonido este de guay vale bueno bueno pues vamos a ver Es, como podéis ver, es un marco de fotos. No sé si ya puede poner tres fotos. Este marco lo compré en una tienda de decoraciones de la casa. Y lo compré de media días y todavía me lo he puesto en un foto porque siempre me da mucha pena hacer estas cosas cuando compro algo así. Me he tirado meses hasta que me lo he conseguido hacer. En teoría quiero poner aquí en el centro una foto con mi pareja y luego a los lados una foto de catagomia de mis perros porque tengo dos perros. Y como pone aquí, pues creo que os voy a quedar muy chulo. ¿Qué opináis? Lo que no se sabe cuándo lo haré. En realidad me gustaría hacerlo pronto pero siempre se me acabo olvidando. Me gusta este sonido porque se puede hacer sonido con el Mac o con el Cretarito. Un poco de scratching, pero este video va a desaparecer, a ver que no. Y nada, pues hasta aquí mi parte de tape. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado la poquitita esta que les he comprado. Y que os haya gustado el tape con estas super minis de hardware. Y nada chicos, muchas gracias por escucharme. Chao. 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 Y ya está. 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 Te espero. Y ya está. 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 Y ya está.